Mi nombre es Antonio Lázaro Sosa y tengo 18 años, nací en Teotitlán del Valle. Yo empecé a trabajar a los 12 años, ya aprendí observando la manera de tejer. Los papás de mi mamá nos enseñaron la elaboración de los tapetes y nos dijeron que si no realizamos esto y perdemos nuestros estudios, ya no podríamos mantenernos, porque esto nos da de comer cada día. Así es que lo que me ha enseñado es fortalecerle para poder ayudarle a mi mamá. Yo ahorita tengo en mente el oficio de seguir tejiendo los tapetes para poder mantener a mi familia próximamente. Pero también tengo mis pensamientos en la escuela, por ejemplo, quiero estudiar arquitectura. Y para eso me han comentado que es un estudio muy caro. Y sé que si yo no tengo el apoyo de mi mamá y la elaboración de estos tapetes, no voy a poder solo. Y es por eso que me estoy empeñando en elaborar estos tapetes para poder sacar mis colegiaturas y todo eso.